¡Tres, dos, uno, juego! ¡Atrás de la casa! ¡Atrás de la casa! ¡Arriba! 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 Y ya está. y 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 ya salió y 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